Tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede causar temor, ansiedad, depresión y estrés, por lo que es muy importante que los pacientes busquen ayuda profesional y aprendan cómo manejar o controlar su estado emocional. El psicólogo Dr. Francisco Millán nos orienta. Los pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica enfrentan varios retos. En medida en que los retos físicos van subiendo y la enfermedad va progresando y se le va haciendo más difícil respirar, más difícil hacer actividad física, pues van a ir aumentando las manifestaciones emocionales, psicológicas, como pudiera ser síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, miedo a la muerte, pérdida de control o sentimientos de pérdida de control. Los factores psicológicos involucrados que pudieran ayudar a la persona en la enfermedad pulmonar obstructiva, crónica sería la resiliencia y la espiritualidad y el sentido de control. ¿Qué es resiliencia? Cuando hablamos de resiliencia lo que estamos hablando es de la capacidad que tiene la persona para afrontar problemas. Una vez la persona tiene una condición crónica y ya ve la muerte como algo más real y más cercano, donde no necesariamente la mayor parte de las personas tienen la muerte presente, pues y entonces empiezan a buscar otras preguntas, otras formas de vida, una trascendencia a esta vida física material, y entonces se ha corroborado, hay una correlación entre la espiritualidad y un buen afrontamiento para los problemas. El sentimiento de control se puede manifestar también en, a lo mejor no es cuánto control yo tengo de la condición, pero cuánto control yo tengo de la respuesta que yo tengo ante esta condición. Entonces no estoy queriendo necesariamente controlar el ambiente o mi condición, sino controlar internamente esa visión que yo tengo del mundo. El ajuste principal que debe hacer una persona con esta enfermedad debe ser esa mirada interna, ¿verdad? De cómo yo veo la vida y tener una mayor sensibilidad y una mayor conciencia de la vida natural que nos rodea, ¿verdad? Verso a lo mejor la vida social de trabajo más estructurada, ¿verdad? Que nos han hecho o que era la prioridad anteriormente. Y esto pues alarga la vida y mejora la calidad de vida, ¿verdad? Así que vemos que la visita del psicólogo pues va a redundar tanto a nivel emocional, social y físico. Evitar la exposición a contaminantes ambientales, al igual que fumar, son importantes en la prevención de EPOC. El tratamiento con suplementos y plantas medicinales podría aliviar los síntomas de esta enfermedad crónica. El doctor en medicina naturopática, doctor Efraín Rodríguez Malavé, nos orienta. Con la medicina naturopática sí se puede tratar el COPD aunque ya esté desarrollada la condición. Claro, no muy desarrollada ni muy grave la condición, ya eso es la medicina convencional en la que tiene que intervenir. Pero por ejemplo, hay estudios en Japón que demuestran que la acupuntura puede ayudar a mejorar esa condición del paciente. Se hizo un estudio donde el paciente pudo hacer más ejercicio, se fatigó menos y pudo bajar la cantidad de medicamentos convencionales que utilizaba. En otro caso, por ejemplo, los suplementos de vitamina D demuestran que el riesgo y la intensidad de la enfermedad no es tan severa. O sea que ya hay un proceso caminando y con la medicina naturopática se puede intervenir. Hay muchas terapias dentro de la medicina naturopática que se pueden utilizar para ayudar a ese paciente. Por ejemplo, plantas medicinales que hacen el mismo efecto de la medicina convencional. Por dar un ejemplo, plantas medicinales que sean mucolíticas. Eso significa que rompen la mucosa, la hace más fluida y más fácil de espectoral. Eso es fundamental para un paciente de COPD. Hay muchas plantas que hacen ese trabajo. El caso de evitar infecciones de tracto respiratorio bajo, la homeopatía, los suplementos, las distintas vitaminas que evitan, por ejemplo, vitamina A, vitamina C, que evita que se esté infectando continuamente y que esa mucosa, que es la que nos protege de infecciones, esté más saludable para combatir todas esas bacterias que entran por ahí o virus que entran o hongos también. Siempre se cree que los medicamentos convencionales y naturales tienen su efecto negativo. No, tienen positivo. Y eso es bien importante recalcarlo porque la gente se puede ayudar mucho desde el aspecto de salud y desde el aspecto de la salud económica también. Porque hay casos que se gasta mucho, mucho dinero en este tipo de condición y usándolo complementariamente de manera adecuada puede reducir el consumo de tratamientos convencionales. La medicina naturopática también puede ayudar a desacelerar esa condición. Esa es una condición que se va incrementando con el tiempo. Depende de cómo el paciente se cuide. Y con cambios en el estilo de vida, de dieta, de suplementación, uno puede lograr que esa condición no siga progresando. Al momento no hay cura para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, los cambios en el estilo de vida y los tratamientos pueden lograr que los pacientes se sientan mejor y permanezcan más activos y puedan retrasar la progresión de la enfermedad. En cuanto a la prevención, el primer y más importante paso es dejar de fumar, que es la causa primordial de esta enfermedad, seguido por evitar el humo de otros fumadores y lugares en los que haya polvo, vapores químicos u otras sustancias tóxicas que puedan inhalar. Después de todo, toda vida es posible gracias a la capacidad de respirar, incluyendo las plantas, amenas, células. Todo respira para sostener la vida. Queremos que estés saludable y vivas a plenitud. Para más detalles de este programa, búscanos en la dirección que verás en pantalla y en las redes sociales. Recuerda consultar con tu médico cualquier vida o alternativa de salud. Soy Michelle Miró. Gracias por acompañarnos. A tu salud. Gracias. 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 Gracias.